Entonces, estamos truchos. Estamos truchos. Estamos truchos. Feliz Bautista también. ¿Están truchos? No, estamos truchos. Feliz Bautista. Feliz Bautista. Pobre Cobar. Todo el mundo es chaco. Todo el mundo. ¿Ustedes saben por qué me gusta el coro con ese blanquito que está ahí? Porque yo soy un blanquito malagueta. Tiene un fron malagueta. Yo soy un haitiano deportado de Venezuela. Yo también soy de Venezuela. Yo lo amo. Por eso es que el menor de Villa Faro es los menes. Hace el coro con esa gente dura. ¿Entiendes? Porque nosotros se deportados de Venezuela. Y se está ahí, gente. Oye, nosotros se venezoranos, eh. Soranos. Venezoranos de puro cepa. Pero, pero... Yo no quiero nada problema. Yo quiero todo bien, todo frío. Todo frío. Menor de Villa Faro. Tienen proyectos... Oye, ¿cómo le dices? Oye, ¿cómo le dices? ¿Cómo que le dices? Menor de Villa Faro. Menor de Villa Faro. Menor de Villa Faro. Andar con... Ey, ey, ey. Pero se contagió. Se contagió. Quiso decir Menor de Villa Faro. Pero no le tardió. Sí. Mira, a ver si te atualizas porque en verdad... Me salió mal. Venimos metidos. ¿Ahora tú querías ser americano? No, mentira. Yo soy un aitero Maragueta. Mira. En Foca entero yo tengo un front Maragueta. Un front Maragueta. Un front Maragueta. Tiene uno Nike. Lo que hace la Duarte a 200 pesos. Tiene un poloche de uno barato de los 100. Tiene un poloche Levi que vale como 2.500 dólares. Pero mentira. Yo no tiene errores. Pero tiene los recuerdos que me cuida Dios. Y mira de dónde me manda. Y tú también. Envidioso. 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 Mira, mira, mira. Nosotros tenés acá. Eres fulete. Nosotros nos daquerao manito. Tranquilo. Nos habrá buito. Ya. Ay, 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 ay. Anocalizando y lo volando. Y volar. El hombre no nos cobra. Ni que te roche. Mentira. Gua, gua, gua. Oye. Vamos aquí. Vamos aquí en los minas. Y de ese video. Oye lo que sale. Ustedes bien. Ustedes más o menos van a ver este video. Y van a cargar. Te la pita. Te la pita. Espérate, no. Y van a deducir mierda. Pues esta gente está loca. Oye. Es que nosotros damos truchos. Tuchos. Damos de a todos truchos. Tuchos. Ven baja que te pone mal. Tuchos. Tuchos. Diven que yo te doy casi lo truchos. Tuchos. Ay, dale mami que vengo maluco. Vengo maluco. Tuchos. Tuchos. Dale mami que vengo maluco. Tuchos. Tuchos. Eso es lo que viene. No de mucha pan para de esto. El día.